Cristian, ayer cuando lo presentaban, un poco contaba a la gente en Tarija acerca de su trayectoria. Ahora cuéntale a todo el país quién es Cristian Arán y le pido fundamentalmente que ahonde un poquito en el tema de su trabajo junto al famosísimo técnico argentino Jorge Sampaoli. Bueno, yo soy de Casilda, de la misma ciudad que Jorge, y empecé trabajando con él en el fútbol regional de esa zona allá por el año 94, después seguí con él trabajando en Argentino de Rosario, que en ese momento estaba en tercera división de Argentina. Bueno, después Jorge se fue a Perú, yo seguí en equipos regionales hasta que tuve la posibilidad de viajar con él a Chile en el 2008 en O'Higgins como uno de sus ayudantes, seguí trabajando en el club, en O'Higgins de Rancagua, dirigiendo la reserva y trabajando en la oficina técnica hasta finales del 2015 y ahí empecé a dirigir el primer equipo, 2016-2017, tuvimos la suerte de clasificar a dos Copas Sudamericanas, la verdad que fue una muy linda experiencia y un cierre de ciclo después de nueve años en ese club, muy lindo. Después dirigí Rancher de Talca, también en Chile, 2018-2019, después dirigí Melipilla, en ese momento tuve un ofrecimiento de Jorge para sumarme al Olympique de Marsella, pero bueno, por un tema de salud familiar decidí no ir. Después me volví a Chile, a Temuco y bueno, el año pasado surgió la posibilidad de trabajar nuevamente con él en Flamengo como uno de sus ayudantes y estuve ahí hasta fin de octubre. Y bueno, ahora obviamente que trabajar con Jorge es un honor, pero bueno, también cuando llegan opciones como para que uno sea entrenador, a uno le gusta esto, así que bueno, lo charlamos y decidimos tomar esta opción. Bueno, obviamente cuando la dirigencia me contactó, uno empezó a trabajar en el equipo, en ver los partidos de la temporada anterior, en hacer un análisis de dónde había que reforzar el equipo, teniendo en cuenta a los jugadores que se iban. Es lógico que después de una gran campaña como la que tuvo Tomayapo el año pasado, el plantel pierda a algunos de sus jugadores, así que empezamos a trabajar en eso y una vez llegado acá, ya el trabajo que a uno más le gusta como entrenador, que es en el campo. La verdad que el plantel está bien, con muchas ganas, con mucha ilusión de sostener todo lo bueno que hizo el año pasado. Nosotros venimos a, como yo les dije a ellos, a aportar lo nuestro, pero sin cambiar nada de lo que estaba bien. Así que los veo con mucha ilusión y bueno, trabajando en la formación del plantel, todavía nos faltan incorporar algunos jugadores, pero estamos contentos con la base que tenemos y también muy ilusionados por lo que se viene. Sí, obviamente uno desde afuera tiene conocimiento, pero la experiencia la da también el hecho de haber estado adentro y bueno, trataremos de ir acomodándonos de la mejor manera posible. En el cuerpo técnico hay gente que ya conoce el medio, que ya ha trabajado en procesos anteriores. Entonces, obviamente que uno entiende que este país, hablando de términos futbolísticos, tiene una geografía compleja, con terrenos donde son mucho más altos, algunos mucho más secos, otros más húmedos. Cada partido tiene su complejidad y trataremos de acomodarnos de la mejor manera posible a eso.